Cuando pensábamos que la vida de María Jesús Ruiz no podía darnos más sorpresas, ahora resulta que de su boca se hizo lo que nadie esperaba. La modelo y su expareja, Gil Silgado, pasaron el fin de semana en Lisboa. Que vale, que nos es la ciudad del amor por excelencia, pero vamos, que se fue de escapada con él. Romántica no, o por lo menos eso dice ella. Con todo el plató de sal va me flipando muy mucho, María Jesús no ha dudado en explicar los motivos de este viaje. No hemos compartido lecho, pero si viaje y comidas. El viaje lo ha pagado Gil Silgado, pero no hay posibilidad de volver con él. Teníamos que solucionar temas del extranjero. Había un asunto profesional que tenía que arreglar. Solucionar cosas que a mí me perjudicaban, ha explicado Consciente de que todo estaba siendo un poco bizarro y que los colaboradores del programa no se estaban creyendo estas explicaciones. Al final, la propia María Jesús ha reconocido que ha sido un error tratar un tema legal en Lisboa y con él a solas en vez de en un despacho de abogados. Gracias. Gracias.